Mi nombre es Oliveria Montes, soy vocera del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla, Hidalgo. Este consejo lleva una lucha, que es la lucha contra el gasoducto Tuxpantula. Se encarga de articular los diferentes consejos que hay en las comunidades. Los consejos son una forma tradicional de organización que se lleva a cabo en México, especialmente en las comunidades que somos indígenas o los pueblos originarios, que así nos llamamos. Los pueblos originarios que conforman este consejo son los pueblos totonacos, nahuas y otomíes. Miren, es un gasoducto que se interconecta con el gasoducto Texas Tuxpant que viene de Estados Unidos a México. El problema con este gasoducto que para empezar nunca nos informaron, ni las autoridades locales, ni la empresa, ninguna persona se atrevió a informarnos qué estaba sucediendo. Este gasoducto es un gasoducto de 286 kilómetros, o sea, atraviesa cuatro estados de la República Mexicana. 286 kilómetros en el cual pretenden transportar 886 millones de pies cúbicos diarios. El gasoducto pasa por nuestros mantos acuíferos más grandes, manantiales de agua que surten a las diferentes comunidades. Esto lo sabemos porque hemos comprado el mapa con la caminata que hemos hecho, el recorrido que hemos hecho por todos los lugares por donde pretenden pasarlo. También pasa por centros, por cerros sagrados que tenemos en los diferentes lugares y también pasa por casas. O sea, va a buscar el desplazamiento de las comunidades. Al quedarnos sin agua, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nosotros preguntamos. Y también al pasar por casas, cuestiones que ni siquiera están dentro de los permisos que está presentando la empresa. 15. Se lanzó una solicitación, que es la Comisión Federal de Electricidad, que es la encargada de surtir la electricidad en México. Ella, para esto, el concurso lo ganó Transcanada, con su filial transportadora de gas natural de la Huasteca, que a su vez subcontrataron a Bonati, una italiana que se encargará exclusivamente de la construcción. Lo que sabemos es que Transcanada tiene capital, está financiada por Crédito Suiz, por el Banco de Crédito Suizo. Y la italiana, pues obviamente tiene capital italiano. Todo esto se ha dado desafortunadamente por la reforma energética que vino a cambiar todo en el país. Estamos perdiendo la soberanía hidrocarburos, ahora sí que energética, la soberanía hidrocarburos, se está entregando a capital extranjero. Y todo esto es consecuencia, desafortunadamente, por la reforma energética que se ha venido desarrollando en el país desde hace varios años y que se terminó de concluir con este sexenio, con el presidente que actualmente tenemos. Y ha habido resistencia y también represión en la zona. Claro que sí, a los compañeros, ahora sí que nos han dicho, más y dicho, las autoridades locales, federales y estatales, más que nada las locales que parecen operarios de la empresa y no como lo que se les llama, como autoridades que deben de proteger a sus comunidades, sino que actúan más como trabajadores de la empresa. Nos dicen, no les sigan porque los pueden desaparecer, porque pueden desaparecer a ti y a tu familia. Ha apedreado las casas de los compañeros, les han dicho que si no paramos nos van a ahora sí que asesinar. La cuestión, nos quieren intimidar para que la lucha no se siga, pero nosotros decimos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos si al planeta, la Tierra ya se está acabando? Por lo menos hay que dejarla como está, si no la vamos a ayudar más. Y ahora, para terminar, ¿puedes explicar tu presencia aquí? Claro que sí, miren, la presencia aquí es para difundir la lucha, para que se dé a conocer lo que está sucediendo en México, ya que en nuestro país desafortunadamente no es, es muy difícil que salga del país lo que está sucediendo en México. ¿Por qué? Porque hay mucho asesinato, demasiado desapariciones, trata de blancas, secuestro de mujeres a pleno día, una ola muy fuerte de México de intimidación hacia la sociedad. Entonces eso, cada día también asesinan activistas o los defensores de la madre tierra, que aquellos que están defendiendo su territorio, ¿por qué? Porque son intereses económicos muy fuertes los que están circulando en torno a estos proyectos.